Pero cuando ves a lo mejor carreras, no es tu generación, pero carreras como la de Penélope Cruz, por ejemplo, ¿se siente envidia o se dice yo quiero llegar hasta ahí? Mira, yo me voy a ir a alguien más cercano a mi edad, a Ana de Armas, que bueno, que ella es cubana, pero se lleva la fama aquí. A mí me da mucha envidia Ana de Armas, pero no envidia de que la odio que no le saca más trabajo. Yo admiro que, y muchas veces pienso, ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo ha hecho esas películas? La última película suya, bueno, la última película que vi fue una de Netflix que me gustó bastante. Y es como, también me pregunto, ¿lo pasará mal? Bueno, igual ahora con Ben Affleck no lo pasará mal. Sí, bueno, a lo mejor no. A lo mejor está curada en todos los sentidos. Pero lo pasará más a nivel de la competencia, porque sobre todo me imagino que hay mucha competencia. Pero sí, sí, yo a la vez que lo envidio lo admiro. ¿Cómo han cambiado los rodajes? Pues para empezar ha cambiado el horario, porque antes teníamos que estar a las 8 trabajando, o sea, ya maquillados, vestidos y tal, y ahora a las 7, lo cual quiere decir que las recogidas son muy pronto. Ahora ya no comemos allí, por evitar el estar todos juntos. Luego, una vez que llegamos, pues nos toman la temperatura, nos cambian la mascarilla que llevamos, y nos limpiamos la sola de los zapatos en unas alfombras que hay, que eso lo hacemos cada vez que entramos y salimos lo del internos. Y luego el vestuario nos lo traen, al principio en plásticos, que al principio era como, uff, que de plástico, por favor. Y ahora lo han cambiado por portatrajes. Nos lo traen en portatrajes limpios, y lo nuestro también lo metemos ahí para que no se mezcle la ropa. ¿Y a la hora de rodar, con las escenas que tenéis que tener más contacto, cómo las hacéis? Pues, la verdad es que hay un... O eso no ha cambiado nada. Sí, ha cambiado algo. De hecho, por ejemplo, si había escenas en las que éramos diez, que nunca las había, pero imagínate, éramos diez, pues ahora las reducen a cuatro, ¿sabes? Entonces ahí se nota. Luego, besos no hay de ningún tipo, ni dos besos, ni beso en la boca. Pero, por ejemplo, contacto y estamos con menos de dos metros o metro y medio, que supuestamente se pide ahora. Eso no lo estamos respetando, porque tenemos a un tío que... a un hombre, a un señor, que es de riesgos. A un señor, a un hombre, me ha encantado. Que es de riesgos, y como tenemos la ropa desinfectada, estamos todo el día lavándonos. Nosotros nos hacen pruebas del PCR todas las semanas. Entonces, estamos limpios. Pues una vez, hasta que no estamos en el set de rodaje, vamos siempre con la mascarilla, y en el set de rodaje nos quitamos la mascarilla, tanto para ensayos como para grabar. Y ahí sí que puede haber contactos de manos, puede haber abrazos... Pero vamos, lo que más se ha suprimido ha sido eso, el besos. Y también depende del actor o la actriz que esté en concreto. ¿Y se agradece que ya no haya besos? Yo, personalmente, sí, porque a mí no es que me encante ir repartiendo besos. Entonces, yo por mí, mira, eso que me quito. Decían por aquí, Cristina, que si podías adelantar algo, supongo que no, de servir y proteger. Pero ya los fans ya te lo empiezan a preguntar, pero poco vas a poder avanzar, ¿no? La verdad es que no puedo contar nada. Sé que hoy se ha dicho oficialmente que vuelve Andrea del Río, que era la primera protagonista de la serie. Y ha vuelto, es lo único que puedo decir, pero ya se ha dicho, es que tampoco voy a adelantar tramas. Van a pasar muchas cosas, sobre todo con mi familia. Preguntan por aquí, una fan, que ¿quién hace los guiones? Pues los guionistas. Es lo que yo había pensado. No sé, hay un grupo de, en las series diarias al menos, en el resto no lo sé, en las series diarias hay un grupo de, no sé, no sé si cinco guionistas, porque a nosotros nos dan bloques de seis capítulos. Cada seis capítulos los graba un director o directora. Entonces, cada capítulo lo escribe una persona diferente. Cristina, he leído antes que al principio, cuando te dieron este papel, te costó un poco lo de ser policía, ¿no? Sí, sí que me costó un poco porque, o sea, ser policía es una profesión que se aprende, ¿sabes? Que tienes que estar un año aprendiendo a ser policía, como mínimo, y luego la práctica, ¿sabes? Entonces, la fuerza, el detener, el tener las narices de detener a alguien e imponerte. A mí esto me costaba mucho al principio. O sea, yo soy una chica que tengo carácter, pero nunca había detenido a nadie. Nos han dado clases, pero muy poquito, porque enseguida teníamos que empezar a trabajar. Entonces, al principio, me acuerdo, el primer exterior que teníamos que detener, yo estaba vendida en plan de, como no hay tiempo, tampoco se podía marcar mucho, ¿sabes? Tampoco podían centrarse mucho en eso conmigo. Y yo estaba en plan de, pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Y dónde me pongo? ¿Y qué hago? Y que yo no detenía, yo me quedaba apartada en un coche y era, me sentí súper, súper mal, ¿sabes? En plan de, pero es que soy capaz de hacer de policía. Y luego, es verdad que poco a poco, pues haciendo, he cogido el tuquillo, he aprendido a poner las esposas bien, he aprendido a leer. ¿Y lo de coger la pistola también lo has aprendido? Sí, lo de coger la pistola, la verdad que me pareció, eso sí que le dedicamos bastante tiempo y me pareció bastante sencillo. Lo que pasa, que en un momento de acción, y más en este tipo de series que no tenemos tiempo, si abres la, o sea, echas para atrás el gatillo y tal, o como se llame, que se ha posicionado con policía que no lo tenga en cuenta. Pues si echas para atrás la parte de arriba, que como cargas la primera bala, a lo mejor, como no son pistolas reales, se te queda enganchado y es como, prefiero... Bueno, hay un poco de líos a veces, pero tampoco sacamos mucho la pistola. En realidad, creo que los policías reales no sacan mucho la pistola porque es un momento de mucho riesgo si lo hacen. Entonces, intentamos ceñirnos a la realidad. ¿Y tu papel de Paula, qué te ha proporcionado? ¿Cómo te lo has preparado? ¿Cómo te lo llevaste a preparar? No a nivel ya de policía, sino más a formar el personaje. Pues... No, el personaje no, porque la verdad está... Lo veo muy cercano a mí. Y había cosas al principio que no sabía por dónde encajarlo, pero poco a poco me he ido haciendo a él y he ido haciendo el personaje a mí también. Porque como es tanto tiempo, pues terminas dándole mucho de ti a los personajes que haces en las diarias. Entonces, no hice nada en especial para meterme en la piel de Paula. Porque es una niña muy buena, que es que no tiene algo como para decir, a ver cómo puedo hacer esto. Sí que me gusta mucho el personaje porque es muy natural, está muy vivo, le pasan muchas cosas. Gracias a que está su familia en la serie, pues pasa mucha trama, aparte de la trama policial. Y es muy agradecido mi personaje porque pasa por muchas cosas y eso a nivel interpretativo se agradece. Y estás rodeada de grandes actores como El Cuervo, Luisa Martín... De todos ellos, ¿qué has aprendido? ¿Cómo es trabajar día a día con ellos? Porque no es lo mismo trabajar en una película o en una serie semana o diaria, tampoco tienes tanta relación con ellos. Esto es vivir todos los días. Sí, pues es que cada uno es diferente. Mira, Juanjo Artero, Guillén Cuervo o Luisa Martín, por ejemplo, los tres son totalmente diferentes. Entonces, de ellos, sobre todo, se aprenden no cómo actúan, sino... Yo me llevo mucho el terreno personal de cómo se enfrentan a toda la trama, si tienen que retomar cómo, después de tantos años trabajando, cómo se lo toman. Porque al principio, cuando tienes que retomar, que es volver a decir una misma frase si te has trabado o lo que sea, te pones un poco nervioso, ¿sabes? Porque dices, la estoy ligando, estoy perdiendo tiempo. Pero bueno, ves que a todo el mundo le pasa, lleve los años que lleve. Entonces, bueno, Luisa es más metódica, además que Luisa es como una madre para nosotros, si nos pasa algo, siempre está ahí, es nuestro herbolario particular, es nuestra farmacia y siempre que nos pasa algo, yo al menos voy y le pregunto a Luisa. Luego, Juanjo se lo toma con mucho humor y, sobre todo, pues eso, es una cosa de no cómo actúan, sino cómo se enfrentan al trabajo. Yo, sobre todo, me fijo en eso y no es que le preste atención, pero los veo todos los días y con Juanjo y con Luisa, por ejemplo, trabajo mucho y te llevas lo mejor de cada uno. Bueno, los intento. Tú ya tenías experiencia en las series diarias con Acacias, pero ¿te cambia mucho la vida trabajando en una diaria? Por los horarios me refiero y… Hombre, yo te digo, nunca he trabajado en un prime time ni he hecho cine. Entonces, yo solo he hecho diarias, pero sí, claro, de no trabajar o de haber hecho teatro, porque eso sí que he hecho, hacer una diaria te cambia mucho la vida, te cambia mucho la vida, sobre todo porque, al principio, si vienes de llevar mucho tiempo estudiando, o yo al principio, cuando empecé en Acacias, de no haber trabajado nunca, el momento de sentarte a estudiar todo ese texto, si estás en un momento de mucha trama, pues te agobia un poco, te sientes ahogado de decir, no llego, no llego, no llego. Así que es verdad que, a medida que vas avanzando, tu cerebro evoluciona y vas teniendo una capacidad de retención más grande. Y yo tengo mucha facilidad con eso, por ejemplo, pero te cambias por horarios, porque tu mundo se mueve entero, o sea, tu gente que no está acostumbrada, sobre todo al principio, a que… Bueno, la gente está acostumbrada a tener vacaciones en julio o agosto. Claro. Pues en una diaria, en Acacias sí que teníamos quince días, pero no sabíamos cuándo hasta que nos acercaba mucho. Y aquí, al principio, es en el cambio de temporada, que iba a ser en mayo y ahora será en agosto. Y como estamos con esto, no sabemos si tendremos vacaciones. Entonces, como la gente que es de tu entorno, que no forman parte de este mundillo, es como, pero, ¿y cuándo te vas a poner de vacaciones? ¿Y cuándo podemos contar contigo? Es como, no sé, vosotros haces vuestros planes y luego yo ya me uno. Y eso sí que es verdad que te modifica un poco la vida. Preguntan por aquí que cuánto tiempo te da, más o menos, para aprenderte los guiones. Pues te dan guiones… Es de un día para otro. Claro, porque a mí la Marcely, que la tuvimos aquí el otro día por lo de la serie del Mercado Central, sí me decía que era de un día para otro más… ¿Sabes qué pasa? Que nos dan guiones constantemente. O sea, yo ayer me dieron un bloque de seis guiones, pero claro, yo tengo que estudiarme lo de mañana y lo de pasado. Y si puedo ir avanzando, porque tengo pocas secuencias, intento avanzar para quedarme libre por la tarde, por ejemplo, ¿sabes? Pero yo no puedo estudiarme los guiones que me han dado para dentro de tres semanas, porque en esas tres semanas tengo que seguir aprendiéndome todos esos guiones. Grabamos todos los días, entonces es imposible. Si a mí estaba repasando lo que tengo que decir mañana, cuando ya me lo había estudiado el fin de semana, ¿sabes? Trabajas en una serie con mucho público. ¿Tú estás acostumbrada a esa legión de fans que estoy viendo por aquí? Te llaman Paulita, para empezar. La verdad es que no estoy acostumbrada a que me parean mucho, ¿eh? O sea, ni en Acacias ni ahora. Ahora sí que es verdad que a lo mejor me paran más, porque soy tal cual me ves ahora en la tele, pero yo creo que no me terminan de asociar. Muchas veces me reconocen por la voz. Pero no, yo voy muy tranquila y, bueno, pues si alguien me para, yo encantada y agradecida, sí, claro. Pero, bueno, también te digo que vivo muy bien, muy tranquila, muy en mi intimidad. ¿Y tú te acercas a los policías ahora que les entiendes un poco más? ¿Entiendes más su trabajo? La verdad es que no es que me acerque, pero me fijo mucho. El otro día, en mi barrio, había un grupo de policías. ¿Algo pasaría? Y me quedé mirándoles pensando... Bueno, luego pensé... Se pensarán que estoy mirando en plan cotilleo. Pero me quedé mirándoles en plan a ver qué hacían, cómo se ponían el traje, porque luego eso cada uno ahí se lo pone. No hay una manera exacta de ponerlo. Siempre se metían los pantalones por dentro de las botas, si no, cómo andaban... En eso sí que me fijo ahora. ¿Por qué dejaste esas acacias? Pues dejé de acacias porque sentí que se haya acabado mi vida ahí. O sea, no mi vida, sino que se haya acabado mi momento allí. Quiero decir, yo estuve tres años, a mi personaje le pasaron ciertas cosas, pero sentí que ya no avanzaba ni como actriz ni mi personaje. Entonces, yo me imagino que todos los actores necesitamos llenarnos de vida, de personajes, hacer uno, hacer otro. No somos funcionarios que estamos haciendo siempre lo mismo. Entonces, a mí me apetecía salir, ver si me vendía más trabajo, saber si podría hacer otros personajes, poder evolucionar y crecer haciendo otros personajes. Porque yo aprendí muchísimo en acacias, pero necesitaba seguir aprendiendo, y de hecho, necesito seguir aprendiendo. Y sí que es cierto que yo ahora mismo soy otra actriz de cómo empecé. Yo estoy muy agradecida a acacias, aprendí muchísimo, pero necesitaba salir. Dicen por aquí que tienes un ojo para los chicos en la serie que esperan que en la vida real no sea así. Lo preguntan tus fans. No lo pregunto yo, eh. Bueno, a ver, en ese terreno es un terreno pantanoso, la verdad. Lo preguntan tu fans, yo no. Que luego dicen, la presa del corazón pregunta. Yo pregunto lo que dicen por aquí. Bueno, a veces no es fácil encontrar a alguien compatible contigo, pero nunca me ha pasado lo que le pasa a mi personaje en la serie. Nunca he tenido un novio que termine enrollado con mi madre. Pero dices que es compatible contigo. ¿Con tu trabajo es difícil encontrar una pareja? No, 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 con cada uno. Cada uno con sus problemas, con sus mochilas y con sus cosas. No, no. O sea, yo creo que hoy en día es muy difícil el tener una relación buena y sana. Hablabas antes de que también has hecho teatro, el funeral con Concha, Velasco y Resines, que es trabajar con dos, porque esos sí ya son, es otro estatus ya, trabajar con Concha y con Antonio. ¿Cómo fue? ¿Cómo te ofrece? Porque es verdad que te ofrece en el guión, te lo ofrece Manuel, el hijo de Concha, y tú dices sí sin haberlo leído prácticamente. Sí, sí, sí. A mí me lo ofreció antes de que yo terminara justo con Acacias y me dijo que los ensayos los empezábamos en enero y yo terminaba en Acacias en diciembre. Y dije, pues perfecto, ya tengo trabajo, no he terminado de trabajar, ya tengo trabajo, maravilloso, maravilloso. Y además me dijo, va a estar mi madre, Concha, y Resines. Y yo a Resines no le conocía, pero al principio sin conocerle me daba como mal rollo. Pensé, me da un poco de pereza. La verdad. Pero luego leímos el guión todos juntos y fue súper fácil. Bueno, Concha es como una abuelita, encima ya de nuestra abuela, así que era como mi abuela real. Y Resines es un tío de verdad que yo agradezco tanto haber hecho esa obra. Aparte de todo y haber conocido tantos teatros de España enormes, llenos de gente, por haber conocido a Antonio Resines. Porque es muy buen actor, aunque siempre haga ese personaje que hace, pero lo hace muy bien. Y luego cuando no está, porque él se tuvo que ir porque lo operaron y tal, cuando no está te das cuenta de lo que hacía. ¿Sabes? De que no todo el mundo sabe hacer eso que él hace. Y luego como persona y como compañero es increíble. Entonces, yo estoy súper agradecida de haber trabajado con los dos. Concha ya la conocía de antes por Manu, pero es que Antonio, de verdad... La conocías, pero no habías trabajado con ella. No, 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 no. No habías hecho una gira con ella. No, no, no. Te llevas de ella. ¿De Concha? Sí. Pues sobre todo me llevo la facilidad que tiene de estar en el escenario. He aprendido mucho de ella, de eso. Porque nuestra obra era estar mucho con el público, estaba muy vivo todo. Y ella se hacía con el público nada más entrar. Tenía una tranquilidad, estaba tan a gusto en el escenario que eso te lo transmitía. Tenía mucha tranquilidad. No sé si ya lo he dicho. Entonces, eso me lo... Yo le miraba y además, fuera del escenario, pues es una mujer mayor. Pero ese escenario tiene una energía que dice, wow. Se transforma. Se transforma totalmente. Es otra. Claro, o sea, hay gente que dice, yo no sé cómo Concha me deja de trabajar. Porque si deja de trabajar, creo que se muere. El escenario es su pila. De verdad, es increíble. ¿Tú quieres llegar así? Si puedo, me encantaría. Ojalá que la profesión me dé tantas oportunidades y tantos momentos como para poder vivir siempre de ello. Vamos, yo encantada. Si mi cuerpo me lo permite, mi energía, mi salud, feliz. ¿Cómo te dio por lo de ser actriz? ¿Cómo decidiste, cómo dijiste en casa o como dijiste tú? Quiero ser artista, como decía Concha Velasco en la canción. Pues, yo creo que en casa siempre vieron como que me gustaba mucho esto de llamar la atención. Cuando iba a un hotel, me metía en los shows, bailar aquí en casa. Pero la realidad es que empezó cuando yo tenía 18 años ya cumplidos, no sé si 19, que hice un anuncio para el metro, hice alguna figuración especial en alguna película y a mí me gustó mucho. Y dije, voy a moverme por aquí. Me empecé a hacer fotos, empecé a ir por agencias, tal. Y yo estudiaba a la vez educación infantil, la carrera. Entonces... ¿Llegaste a dar clases? Perdona que te corte. No. Ah, es que han preguntado antes por aquí que si habías dado clases en un colegio. No, no, me negué a echar currículum. ¿Qué os preguntaba? Sí, pues eso, mientras estaba en la carrera, no sé si a finales de primero, o así, o en segundo ya, no me acuerdo, de carrera, empecé a hacer cursos poco a poco de interpretación. Al principio me daban un poco de miedo, hasta que ya me puse a estudiar interpretación en un curso regular en el estudio Juan Codina, que fue donde estudié yo. Y por la mañana iba a la universidad y por la tarde en la escuela. Y en casa, pues yo qué sé, no sé cómo lo diría, en plan de... Familia, quiero ser actriz y voy a estudiar. No tuve mucho apoyo al principio, tenían miedo, porque en mi familia nadie tiene que ver con este mundo. Pero bueno, yo luché mucho por ello. Porque tú eres de esas actrices que sí te has preparado que sí has ido a una escuela. Sí. Bueno, pues hay otros muchos que dicen que no se necesita ir a una escuela para eso. Bueno, luego habrá que ponerle subtítulos. ¿Por? ¿Por qué dices eso? Porque a lo mejor no se les entiende. A muchos les pasa. Claro. A muchos. Hablabas, has hecho televisión, has hecho teatro, ¿el cine para cuándo? Para cuando me den la oportunidad. Yo, vamos, encantada de... estoy deseando, deseando hacer cine. Me apetece muchísimo que me den un proyecto en el que... O sea, no me importaría hacer otro tipo de cine, ¿vale? O un cine comercial. Pero me apetece mucho un cine en el que el director o directora haya escrito o haya co-escrito el guión y que para esa persona sea importante. Porque es que la dirección de esa película va a ser mucho más interesante. Seguro. Va a tener mucho más cariño. Y me apetece algo así. Aunque sea pequeñito, ¿sabes? Pero tengo muchas ganas de hacer cine. Eh... Preguntaban por aquí, preguntaban Natalia y Sara, que si ibas a volver a Acacias. No. No tengo intención y la verdad es que no... Tampoco me lo han propuesto. Yo creo que si ya no he vuelto, no creo que me llamen. Sí que hubo una vez que me propusieron volver. Yo dije que vale. De hecho, a Miguel y a mí, que hacemos de pareja. Y al final no nos llamaron. Pero sí que hubiésemos estado dispuestos a volver unos meses. Pero no... O sea, yo volvería, pues ya lo dije. Mira, para mí es mi familia y mi familia de ficción también sigue ahí. Y dije, yo si queréis vuelvo a boda, bautizos, comuniones y funerales. A lo que queráis. Y de hecho, volví a la boda de mi hermano. Pero bueno, por ejemplo, el caso de mi hermano y su mujer tuvieron una hija o un hijo. Y a mí no me llamaron para ir. E incluso se murió la mujer de mi padre. Tampoco me llamaron. Tuvieron... Tuvo una hija a mi padre y no me llamaron. Así que bueno, yo creo que ya... O sea, que la serie la sigues. La sigues. La voy siguiendo. De vez en cuando en la tele sí, después de seguir Protegerla, la dejo un ratito. Y luego por redes sociales a mi compañero les sigo. Entonces sé más o menos cómo van. Y sí que Álvaro Quintana, sobre todo, que es el que hace de mi hermano. De vez en cuando, si pone algo de mi personaje, me manda una captura de pantalla, una foto del guión y me cuenta. Pero sí, sí porque sigo en contacto con ellos. Muchos actores y actrices de tu edad, así como sois, debe de ser que sois muchos, dan el salto a México para trabajar. ¿Tú te irías a trabajar si te faltara el trabajo aquí, eh? Yo... Yo sí. Yo... Mira, cuando terminé con el funeral, estuve un tiempo sin trabajar, el cual disfruté bastante, todo hay que decirlo. Pero sí que me planteé que si en X meses me puse una fecha, no tenía trabajo. Sí que me planteaba el irme a Estados Unidos, que entonces vivía mi padre. El irme tres meses para aprender inglés. El irme a México, también me lo planteé. Y el irme, o el irme a Italia. Porque como Acacias metía en Italia y era conocido, pues pensé en probar allí. Pero bueno, me salí de trabajo y me quedé aquí. Así que mi destino está aquí de momento. Hablas del público de Italia. En Portugal también se sigue mucho Servir y Proteger, que lo han puesto por aquí también. ¿Así? Sí. ¿Tú a ese nivel internacional, de ese público, estás preparada? ¿Eres consciente? No, creo que no estoy preparada. Porque de hecho, cuando empecé los ensayos del funeral, estuve a punto de que me cogieran en una serie que se grababa en Colombia y era muy top en Sudamérica. Y me da un poco de miedo la repercusión que podría llegar a tener. Entonces, yo no sé. ¿Por qué? Porque el fenómeno fan en Sudamérica es muy potente, muy fuerte. Entonces, como yo aquí vivo tan tranquila, pues me da un poco de miedo. No sé por qué, de miedo de enfrentarme a tanta gente, a que tanta gente me conozca. De repente, ¿sabes? Pero bueno, luego al final no me cogieron. Pero sí que me lo planteé y dije, guau, es que esto puede ser muy fuerte. A la vez, seguramente lo hubiese sabido llevar. Y lo hubiese agradecido porque me hubiese abierto muchas puertas. Pero al principio pensé, uuuh, qué miedo llegar a estar ya al final, ¿sabes? ¿Tú, Cristina, no quisiste ser, no has querido ser actriz por la fama? No. De hecho, no busco la fama. A día de hoy lo que busco son personajes que sean bonitos, que sean interesantes y que pueda trabajarlos, ¿sabes? Que tengan trabajo, ¿no? Y además siempre hablo de que me gustan, que si me dan protagonistas genial, pero me gustan más los secundarios. ¿Por qué? Porque los protagonistas, normalmente, aquí en España... Bueno, por ejemplo, La Casa de Papel no porque no va así, pero normalmente los protagonistas es una trama de amor y solo se centran en la trama de amor, ¿sabes? Si están juntos o no están juntos, aunque haya más cosas. Los secundarios son más ricos, tienen muchas más cosas, les pasan más cosas, viven más cosas y, aunque salgan menos, pues... me parece más interesante, normalmente, el guión de los secundarios. Te está echando muchos piropos, Lolo Diego, que estuvo también hace unas semanas con nosotros. ¿Ah, sí? Te está echando muchos piropos. Me está ayudando a buscar pisos, mamajo. Sí, apuesto, se busca pisos luminosos, no he querido preguntar mucho, vamos. Es para mí. Sí. Hablando de Lolo, sois una generación de actores que, si es verdad que no habéis buscado esa fama que otros muchos actores de vuestra quinta, de vuestra generación, sí la han buscado. No voy a dar nombres ahora. Que muchos, a lo mejor, sí, con eso que decías, hay que poner subtítulos, se identifican. ¿Tú te irías a Hollywood a trabajar? Me iría, me iría si tengo trabajo. Me da un poco de miedo esa industria, porque he estado en Los Ángeles, estuve de vacaciones y eso es una selva. O sea, todo el mundo que está en Los Ángeles es porque quieres ser actor o actriz. Todo el mundo, todos los subers que me cogía eran actores o actrices. Entonces, me da un poco de miedo. Me iría a probar, a lo mejor, pero sobre todo me interesaría hacer castings desde aquí. A lo mejor iría, yo qué sé, pues... Yo tengo morro con el inglés, ¿sabes? Yo no hablo inglés perfectamente. Pues iría a aprender y ya te paso, pues si cae algo, cae algo. Pero me da un poco de pereza, ¿sabes? El meterme en un sitio donde ya estoy luchando en mi país por hacerme un hueco en ese sitio que en Hollywood, como ciudad que va de todo el mundo, la gente es una locura. ¿Qué deseo pides ahora a mí? Pues mira, casi siempre pido ser feliz, en general. Y pido, o sea, como recurrente, el tener trabajo. Hablabas antes de que das gracias de que vayas poco a poco en tu carrera. Bueno, poco a poco. Que ya has llegado, ¿sabes? Ya has conseguido mucho. ¿Pero se sigue soñando en tu profesión cuando vas subiendo peldaño a peldaño? Sí, vamos, por supuesto. O sea, yo tengo muchas cosas por hacer. O sea, no sé otra persona, no sé Úrsula Corvero qué sueños tendrá. Pero yo tengo muchos, muchos, muchos. Yo, vamos, me apetece pues eso. Que me den la oportunidad de hacer un personaje, una serie que te llegue a... Porque luego lo secundario es que te lleva al éxito, pero que sea interesante. Mi sueño con hacer cine, como te he dicho. Y sobre todo el sueño es mantenerse en el tiempo. Pero sí, por supuesto. Preguntaba aquí, Maculada, ¿cuál es tu personaje soñado? Sí, además a mí me la conozco. Mi personaje soñado. Es que no hay un personaje soñado. Hay muchos personajes soñados. Pues mira, yo siempre digo que mi actriz abuelita del mundo es... Bueno, por un lado Meli Steer y Anne Hathaway. El personaje que hizo en Los Miserables. O sea, eso es un regalo. Y además ella lo hizo increíble. Pero ese tipo de personaje me parece muy interesante. No. 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 Gracias.